Hola chicos, estamos en un nuevo episodio para el canal, esta vez es de minecraft, como puedes ver esto es minecraft, vale, ok, minecraft, minecraft, lo siento por cambiar mi voz, os prometo que esto lo hice sin creativo, llevo mucho tiempo jugando a minecraft y tengo armaduras de hierro y una espada de diamante, bueno chicos, tengo todas mis cosas de valor en casa, me lo construí en un árbol porque dije, hostia, creo que se llama, seguro, así los creepers y los enemigos no me maten, bueno, vamos por arriba, quiero enseñar la casa, no está bien adornada porque todavía no la terminé de construir, me faltan muchas cosas, el cristal está hecho, la cama, los confres, tengo un par de cosillas, armaduras de reserva y bueno, lo normal, la espada casi nunca la uso porque, bueno, no quiero usarla todavía, bueno, no sé por qué construir eso, es un error de la casa, pero bueno, luego lo quito, y bueno, sí, poco, hay poco más, más, no hay tanto por aquí, solo todo es normal, igual, una piscina, ah sí, por aquí están los cultivos, una piscina, bueno, por aquí están los cultivos, tuve que matar muchos animales, pero sin mucha comida, pero sin mucha comida, lo siento por no grabar, pero bueno, es lo que es, el Pikachu Mike, eh, ¿dónde está el cultivo? ah sí, están por acá, están por acá los cultivos, bueno, eh, pronto iremos al, al infierno, al, que es hoy es el infierno, ¿no? y luego iremos a matar al darbonto, bien, cuando tengamos más objetos, hay que tener cuidado con esto, porque hay un lava, por eso conseguí el cubo de lava, y más abajo hay hierro, pero todavía necesitamos hierro, porque ya tenemos de sobra, tenemos un par de cofres ocultos bueno, aquí está el cultivo, están creciendo, bueno chicos, eh, vamos a ver qué podemos hacer, aparte de todo esto, eh, bueno, vamos a, todavía tengo un cultivo, si pescadito, sabía lo mejor de todo de Minecraft, que si pescáis podéis conseguir una caña encantada aquí, sí, si pescáis, en serio, bueno chicos, no sé qué vamos a explicar, tengo, lo tengo todo ya, bueno, si queréis terminamos de reformar la casa ahora mismo, pero, no sé si es agradable tanto, bueno, subimos pa' arriba, subamos pa' arriba, pa' arriba, subamos pa' arriba, bueno, si queréis mirar mi skin, están bastante bien, tengo la armadura bastante floja, y lo único que he sacado de creativo son, la flecha, eso es lo único, ¿vale chicos? lo único que he sacado de creativo es una flecha, ¿vale? bueno, cojamos, ¿dónde está la madera naranja? no me digas que es un arrastre, bueno, no importa, yo consigo más madera naranja, bueno, durmamos ya, y si queréis podemos invitar a un amigo mío para que juegue conmigo, ¿no? bueno, el trampolín tengo que hacer un poco, ¿verdad? el componente va a hacer más largo, bueno, ahora mismo grabaré un vídeo jugando Skyward, ¿vale? si nos importa, espero que os guste el vídeo de Skyward, a todo el mundo le guste Skyward, esto lo conseguí con las tijeras, y así conseguí ese adorno, ehm, decidme cualquier cosa, y lo intento conseguir, ¿vale chicos? sin decirme que le falta a mi casa, porque yo lo veo bastante completa, me faltan los encantamientos, y un par de cosas, ¿vale? decidme que le podría venir a mi casa, ¿vale? aparte de las paredes y el techo, decidme que le viene bien a mi casa, ¿vale? por favor, decírmelo, y yo lo intentaré hacer, ¿vale? bueno, espero que os guste este vídeo, y dale un buen like, y te voy a cantar, ¿vale? adiós chicos, no, 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 casi me muelo, eh, eh, un zombie, un zombie, no, tío, yo he gastado mi espada, bueno, luego me quiero otro Splat, una nueva espada, en el ámbito de yunkies, y me reparo, adiós chicos, capi son, demon kind